¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste nacieron todas las mares y en la pilar del bautismo cantaron los buenos señores. Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio. Levantaste de mañana y aquella amaneció. ¡Jávid Verde! ¡Feliz cumple! ¡Adiós! ¡Que la pasen bien bonito! ¡Que cumplan muchos más! Suele hacer solecito para entrar por tu ventana. Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser el San Juan, quisiera ser el San Pedro. A verte a sudar con la música del cielo. ¡Todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No te lo sueltes! ¡Gracias!